Yankee Doodle Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo que es muy divertido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Chuchuchucho Abuelo tiburon Abuelo tiburón Nada rápido Nada rápido Por fin a casa Pebe tiburón Mami tiburón Papi tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Felices tiburones Felices tiburones Chuchu, felices, tiburones Chuchu, familia, tiburón Muy felices Chiquiriquiqui, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Chiquiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Chiquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Chiquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín ¡Gracias por ver el video! Chiquiriquiqui, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Chiquiriquiqui, el ratón subió al reloj Jiquiriquiqui, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jiquiriquiqui, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jiquiriquiqui, el ratón subió al reloj Jiquiriquiqui, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jiquiriquiqui, el ratón subió al reloj Jiquiriquiqui, el ratón subió al reloj Jiquiriqui, el ratón subió al reloj Jiquiriqui, el ratón subió al reloj Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya los vamos a jugar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Canasta, canastita verde y amarilla A su amiguito ella escribió A su amiguito ella escribió Y su cartita se voló Canasta, canastita verde y amarilla Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canastita verde y amarilla Canasta, canastita verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta también voló Canasta, canasta, canastita verde y amarilla La cartita se voló Y en mi canasta aterrizó Conejitos a saltar, canastita verde y amarilla A su amiguito la mezcla Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar Estás mintiendo, abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar ¡No, papá! Estás mintiendo ¡No, papá! Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Abre la boquita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Jantidamte al muro trepó Jantidamte al suelo cayó Ni los caballos 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 ni Ni los caballos ni hombres del rey, pudieron a Jantilla recomponer. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo. Había un perro en una granja y se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O 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 y se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo. I-N-G-O, 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 I-N-G ¡Suscríbete! Sobre la leche vuela yu-yu-yu Salta yalu mi niña Salta, salta, salta yalu Salta, salta, salta yalu Salta, salta, salta yalu Salta yalu mi niña Pacas que comen ramos de flores Pacas que comen ramos de flores Pacas y comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacerte Maggi trajo el mantel Maggi trajo el mantel Maggi trajo el mantel Para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas tambien Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacerte No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito darle de comer Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 Y a todos sus patitos vio regresar Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Yo, y en esa granja tenía vacas Ia Ia Yo, con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu, con su oink aquí Con su oink allá, oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Yo, el viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Yo, y en esa granja tenía patos Ia Ia Yo, con su cua cua aquí, con su cua cua allá Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Yo Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos No, sí, no, sí, no, sí, no Uy, oh, 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 um, oh, oh, um, oh, um, oh, um, sigaló, sigaló Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo, es un digno, divertido y se llama Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Un pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como un astronauta Uh, 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 Zígalú, Zígalú Punta de los pies como las jirafas, salto de rollería que alcanzaras Uh, 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 sígalo Uh, 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 sígalo Uh, 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 sígalo Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Dibujemos todos juntos, tú también Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Una hormiguita va marchando Pam, papam Dos hormiguitas van marchando Pam, papam Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, papam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando Pam, papam Cinco hormiguitas van marchando Pam, papam Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, papam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando Pam, papam Ocho hormiguitas van marchando Pam, papam Nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino Pam, papam Saltar, marchar Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Pam, papam Diez hormiguitas van marchando Pam, papam Diez hormiguitas van marchando Y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchar De camino A su casa Por la lluvia Pam, pam, pam Pam Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Luego Jack entró a su casa A buscar en sus juguetes La cabeza se vendó Y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill Y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa A buscar en la cocina Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! 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 Veo un gatito Miau, miau, miau ¿Qué es lo que ves? Veo un perro Guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo I, I, I ¿Qué es lo que ves? Veo un oveja Me, me, me ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdito Oink, oink, oink ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito Pio, pio, pio Ke es lo que ves? Veo un pato Guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Veo una rana Guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Veo una rana Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram-San-San Aram-San-San 1, 2, ato mis zapatos 3, 4, la puerta Abro 5, 6, recojo los lápices 7, 8, los acomodo 9, 10, una gallina ¡Ay también! 11, 12, juego con la arena 13, 14, abro la cortina 15, 16, la niñera en la cocina 17, 18, nos prepara Biscocho, 19 ¡Vente, me tomo mi leche! Cabeza Hombros Rodillas Pies 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 Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Cabeza Hombros Rodillas Rodillas Pies 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 Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Y Nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música, tocar música con mi violín Tiriririram-tam-tam-tam-tam, tiririram-tam-tam-tam-tam Linda música, tocar música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música, tocar en trompeta y violín Tiririram-tam-tam-tam-tam, tiririram-tam-tam-tam-tam linda música tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí linda música tocar y tambores disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam-tam linda música tocar, campanita disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, piano, clarinete y banjo Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Cucú, cucú, ¿dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Un osito de peluche me llegó Con osito voy a jugar mucho hoy Serviremos torta a la hora del té Jugaremos tapa Un ojo a ver si ves Oso de peluche ya no estoy pero ¡Buu! Oso de peluche ahora te escondes tú Oso de peluche cuenta uno y dos ¡Buu! 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 Que quieres té con miel Y para la mariquita ahí también Oso de peluche vamos a limpiar A ordenar los libros antes de jugar Oso de peluche vamos a barrer Contando hasta cuatro me ayudas muy bien Oso de peluche vamos a salir Cabalgando tú te vas a divertir Si contamos hasta cinco se acabó Oso de peluche diremos adiós Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas Hacen suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpias parabrisas Hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús La bocina del autobús Hace pip, 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 pip La bocina del autobús Hace pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús Salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús Salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, 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 yo te amo